Ahora, sin silencio para que escuchen mi regalo que es la poesía, dice así Del cielo cayó una rosa, mi hermanita la agarró, se la puso en la cabeza y le cayó una mate mamón ¡No! No te va, ¿qué pena? Penga pa' acá, se la puso en la cabeza y que ahorita le quedó Ah, ok, es que tiene que hacer silencio porque me confundo y es así, mire Del cielo cayó una rosa, mi hermanita la agarró, se agachó y se le rompió el chorón ¡No! No, que así no va, ya va, venga pa' acá, se la puso en la cabeza y que bonita le quedó Ah, ok, perdón, perdón Ahora, sin activo y silencio Del cielo cayó una rosa, mi hermanita la agarró, se la puso en la cabeza y que fea le quedó ¡No! ¡Es que bonita le quedó! Pero señor, ¿usted conoce a mi hermanita? No la conozco, mi hermana es bien fea, ¿no chico? ¿Qué es eso? Qué malo Mejor vamos a hacer algo A la cuenta de tres, el hipopótamo se va por el toga Ok, así quedamos fuente Uno, dos, tres Se pegó en el poste Tengo un balón espichado Por eso, ya ahora Si a la cuesta de tres me voy por el tobogán ¿Ok? Vamos, cuente Uno, dos, tres ¡Voy a la boite! ¡Eso salvo! ¡Voy a la boite!